La entrega de escrituras y también firma de escrituras en conjunto con el municipio de La Costa, ¿no es cierto? Sí, hoy venimos a entregar 30 títulos y tomamos la firma de 50 escrituras dentro de lo que es el marco de la ley que se trabaja en la escribenía de gobierno, por el cual estas escrituras son un trámite totalmente gratuito, siempre cumpliendo determinados requisitos y ya de lo que lleva la gestión, títulos entregados, más de 34.000 títulos entregados en la gestión en toda la provincia de Buenos Aires. Y bueno, es un gusto venir siempre al municipio de La Costa porque somos bien recibidos y la gente es grato ver y tomar de este lado nuestro la firma, la gente que no tiene la posibilidad de pagar a una escribanía particular y nosotros nos acercamos desde la provincia. Muy bien, ¿cómo comienza este trámite? ¿Cómo empieza toda la gestión, no es cierto? ¿Cómo es que se va acomodando cada cosa hasta llegar hasta este punto de la entrega y firma? Siempre tenemos en cuenta que el expediente, para nosotros hay una familia atrás, el trámite se inicia acá en el municipio de La Costa, cumpliendo como dije determinados requisitos, la gente trae toda la documentación que le requieren desde acá, llega a la escribanía de gobierno con un decreto del intendente para que nosotros podamos escriturar a favor de la gente y una vez que nosotros hacemos toda la evaluación técnica, realizamos la escritura, la confeccionamos, se piden los certificados y venimos y tomamos la firma. Y como vieron hoy también, hubo entrega de títulos. Una vez que está y se lleva a inscribir al registro de la propiedad inmueble de la provincia y una vez que están inscriptas, las traemos, coordinamos de nuevo con el municipio, las traemos y las entregamos. Muy bien, o sea, es un proceso que nunca se termina, porque ahora vuelven a traer las 50 que se llevan firmadas y vuelven a iniciar otras. Y volvemos a traer los trámites que están en curso en la escribanía de gobierno. ¿Qué es lo que encontrás en la gente cuando, bueno, se termina este proceso, que es un proceso largo también, pero qué es lo que notás en la gente cuando reciben su escritura por fin haber terminado ese trámite? No, la gente, la verdad que la gente es totalmente agradecida. Es un gusto para nosotros, para mí es un gusto, es un orgullo, porque esa gente estuvo esperando mucho tiempo, con mucho sacrificio en su casa, con mucho sacrificio junto para poder tener lo que tienen. Y para nosotros es totalmente grato, la gente nos agradece. La verdad que de parte de la gente recibir ese agradecimiento es para nosotros el trabajo terminado. Eso es lo que nos llevamos siempre, porque es muy grato, la verdad que es muy grato.